Porque a cuatrocientos, a quinientos años de que todo esto se movía todavía de más. Culturas con propuestas que son más lineales, más racionales, más cortas para generar una zona de seguridad. Ok. Una zona de confort. Sobre la que va cargada ya esta nueva fase de tecnología. Pero que no nos hace mejores seres humanos. Si nos hiciera mejores seres humanos humanísticamente, no tendríamos el nivel de degradación. Que tenemos. Como hoy lo tenemos. Como hoy lo tenemos. Hemos perdido valores, hemos perdido la familia, hemos perdido el tejido social, hemos perdido la referencia de lo que es más importante para vivir. Cierto, pero es porque nosotros hemos dejado de contactar justamente con esta, esta, este orden del cosmos, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hemos revisado dentro de los grupos culturales dedicados a este esfuerzo, los grupos de tradición, es que en el afán de revisar, nos encontramos que esto era la única manera de poder sobrellevar y prevalecer ante los grandes retos que nos plantea la actualidad, este choque de culturas. Así es. Y que ni uno ni otro. Es decir, no se trata de ir al pasado para recuperar absolutamente las formas que ya no tendrían lugar. No, bueno, pues tendríamos que, no lo podemos integrar de una manera tal cual. Exacto. Pero, pero, tampoco compramos todo el modelo que nos propone la cultura del consumo de hoy. Claro, por supuesto que no. Entonces, es un trabajo muy arduo que plantea un reto muy importante de cómo actualizamos estos conceptos para volver al naturalismo que es el que más conviene hoy. En esta época actual. Cuatro tareas importantes. ¿Cómo recuperar el concepto de la comunidad? Ok, la comunidad. Esto se le llama inteligencia comunitaria o inteligencia colectiva. Bien, de acuerdo. ¿Cómo generar una economía más solidaria? Sí, exacto, más uniforme. Sin que medien los intermediarios y los valores agregados con significados de las cosas que no tienen ningún valor para la vida. Ni de consumismo también, nada más. Ahí está, que representa simplemente el cliché. Lo soleto. Así es, que de alguna manera podría desviarnos otra vez del sentido de lo que tienen las cosas que no son inertes. Claro. Son cosas que tienen vida. Sí, exacto. Sí. Todo lo que está en la tierra tiene vida. Tiene. Y tiene conciencia. Y por lo tanto se le ama y se le respeta. Se le usa conscientemente. Claro. Entonces la economía debe ser solidaria. Y basada en otra... Y la economía solidaria está descansada sobre el valor comunitario. Así es. Automáticamente tienes un tercer valor que es el amor y el respeto a la vida en todos sus niveles y capas. No, guau, pues ahí nada más es lo que creo que más hemos de tener ahora. Comenzando con tu cuerpo. Comenzando con tu cuerpo. Con tus relaciones, con tu tejido de la familia, la comunidad, etcétera. La flor, la palma, todo. Y por un cuarto aspecto sería si ya tienes la parte comunitaria, la parte económica, la parte de la armonía que implica la salud. Tienes el concepto del desarrollo de tu conciencia. Exacto. Es que es a lo que te llevaría todo esto. Exactamente. Entonces, si esto no se cumple, un modelo, por lo más aparente que se perciba como bueno, si no cumple, entonces ¿de qué sirve? Empieza la decadencia. Tenemos ejemplos. Estamos viendo, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, que lo tenemos tan cerca, digo que son grandes potencias, con gran tecnología y que estamos en una gran decadencia. Sí, es una decadencia porque sus agendas están basadas en otros principios que estos. En un consumidor. Entonces, en el momento de que las organizaciones en las que participamos y otras redes que se han formado, movimientos que son a nivel mundial, revisan, encuentran que esto es no una salida, sino es retomar el único desarrollo que le permite al ser humano desarrollarse de manera única. Claro, volver a surgir como una sociedad sana. Entonces, primero se estudia, luego se actualiza, luego se genera un tejido uniforme y ahorita estamos en la tarea de organizar una unidad que le queremos llamar toltequidad, en términos de utilizar un término náhuatl que, tolteca viene de la palabra tule, y es una vara que surge en el agua y que se mantiene erguida. Entonces, alguien que está erguido tiene vida y tiene equilibrio, que tiene mucho que ver con el sentido del bambú. Entonces, un tolteca es alguien que está erguido y que tiene armonía. Que tiene armonía. Y además tiene fuerza porque no se dobla. Oh, qué bien. Y es el asunto de la conducción de la energía que lo tiene el cuerpo, tanto físico como la columna vertebral, que es el sostén de la base sistémica, de la posturología, pero también es la conducción de la energía hacia los cielos y cómo puede sostener la energía de los cielos hacia la tierra. Así es. Todo eso es el tule, es una caña, es un tule de energía. Entonces, las pléyades, al ser una zona del cielo que se mantiene en fijas, les sirvió a los antiguos astrónomos para referirse en un año trópico pleyediano. De ahí viene todo ese estudio. Entonces, el conteo era muy útil hacia este sector del cielo para no perder el conteo de Cónor de Alacuinta. Porque no te lo va a permitir otro tipo de elementos en el cielo porque todos están movibles. Entonces, ¿ahí no sería posible? Sí es posible, pero tendría variaciones importantes. En cambio, las estrellas fijas, aunque tienen un corrimiento de un grado cada 70 años, la vas progresando cada 70 años en un grado. Porque si tú multiplicas uno por 360, dando una vuelta completa, serán 25.930 años. Para efectos de los movimientos tan rápidos de nuestra vida y del movimiento de rotación, que son 24 horas, 70 años, en realidad te permite perfectamente estar codificando cómo van los movimientos que se llaman la precesión de los cielos, que también se le llama gran año o precesión equinoxial. Esto se dieron cuenta los antiguos astrónomos. Por lo tanto, lo que ellos empezaron a entender es que teníamos un sector del cielo junto a las estrellas de la constelación del toro y la constelación de Féminis y sus referentes mesoamericanos, porque estoy utilizando referentes de los códigos de la astrología asirio-babilónica-caldea, que después se convirtió de la cultura occidental en la astrología judicial. Que ahora es la que nosotros... Pero los griegos, los cristianos, lo usaron porque era una herencia de los romanos y de los egipcios y de los preces. Y ese cielo mapeado no se movió. En 3000 más estos 2000, 3000 antes de Cristo más 2000, no se movió. Sigue siendo respetado. Es decir, la constelación se le sigue llamando el toro. El toro está relacionado con el mes de mayo. Y ahí justamente están las pléyades a medio cielo el 19 de mayo. ¿Las pléyades? Sí, pero ahora vemos porque está el sol. ¿Por qué el 19 de mayo? Porque el 19 de mayo tiene ascensional las pléyades, el sector del cielo. Sí. Y el sol está en el primer paso cimitar. ¿Y solo el 19 de mayo? Solamente el 19 de mayo. Bueno. Y seis meses después... 19, pero de noviembre ya es de noche y las pléyades no están al cenito. Ah, que ahora es el que viene. Es el que viene. Entonces tenemos seis meses diurno mayo, seis meses nocturno noviembre. De tal manera que las pléyades significaron un sector del cielo en donde está la zona de la eclíptica, que es donde corre el ecuador celeste, por donde va la Vía Láctea. Y hacen una cruz. Exacto, Dios mío. Uno se da cuenta que al final del día, si uno no revisa cómo está la mecanicidad de los cielos y la naturaleza, uno puede tener datos para poder comprender la magnificencia, la exactitud y el alcance de estos ciclos. Claro, y que además van a influir totalmente en los otros, en la cultura, en la cultura... No van, sino que lo están organizando. Están influyendo. Y si te sigues en la misma línea, están las pléyades. Este sector está en la Vía Láctea con el vector hacia el centro. Ok, wow, qué hermoso. Entonces es un referente de que es el sitio del cielo en donde está la eclíptica, es decir, esta X cruzando con el ecuador celeste y el centro de lo que puede ser el núcleo de la Vía Estelar de Nuestra Vía Láctea. ¿Y eso cada año? Cada año. 19 de mayo de día. Y 19 de noviembre de noche con las pléyades al cenit. Que ya viene. Ok. Antes de terminar el programa, sería importante decir lo siguiente. En la antigüedad, obviamente, esta fecha se vio para algo. Y para lo que servía era para recordar el regreso de los maestros incandescentes a los hombres. ¡Oh, qué maravilloso! Entonces, para los mayas fue Chicaban, que es un festejo muy importante. Así se denominaba Chicaban. Que era el regreso de Cucután. Ok. Y para los mesoamericanos era el regreso de Quetzalcóatl. Cada año. Nada más. Y lo que es inverso. En mayo se celebraba el nacimiento de Quetzalcóatl y el nacimiento de Cucután. ¿A la vez? Entonces, en mayo tienes el inicio de su historia mística. Obviamente, su conclusión, su muerte y su trascendencia. Es decir, su resurrección. Sí. Y en noviembre tienes su regreso. ¡Ay, qué maravilloso! Entonces, tienes las dos llaves. Tienes la del inicio en mayo y tienes la del regreso en noviembre. Entonces, en mayo... Sí, todo el día, que es incandescent. Sí, el resto debe de ser que los maestros se manifiesten en la vida. ¡Qué maravilloso! Pero no solamente de unos cuantos, de todos. De todos, de todos. ¡Claro! Y en noviembre, el regreso de aquellos que lograron su incandescencia y su luminosidad. ¿Qué sabemos que son muchos? Ahí están estas dos marcas. Estaban perdidas o no se usaban mucho. Y con esto, pues, fortalecemos este llamado espiritual y de conciencia, porque tiene que ver con la filosofía y los ciclos cósmicos. Entonces, de tal manera que podamos retomar todo esto. Invitamos a todos ustedes a que ven con nosotros a Xochicalco, donde ya está el permiso que es domingo 20. Vamos a estar pernotando en la Hacienda de la Luna con la ceremonia nocturna. Desde el 19 de noviembre. Entonces, que remoreamos el 19 y nos llevamos esa acera dentro de la Cueva Astronómica, que está dedicada a Xochicalco, a toda la ciudad. ¡Qué maravilla! Imagínense, ya cerrando casi el año. Tiene sentido. Sí. Entonces, les hemos invitado cada año a hacer una campaña internacional para que metan sus datos en el directorio electrónico. Y nosotros vamos a ir actualizando quién concelebra con nosotros ese fin de semana en cualquier parte del mundo. Maravilloso. Perfecto. Entonces, empecé a hacer los contactos para renovarlos con monasterios del Tíbet, con organizaciones en Europa, con organizaciones en Estados Unidos y Sudamérica. Porque en el 2026, en 10 años, se cumplen los 52 años de las cuatro trecenas. Ok. Pero se cumplen 400 y se cumplen 1.200. ¡Oh! Bueno, qué precisión. Entonces, la aspiración es que todos tengamos un encendido de fuego nuevo, pero en todo el planeta. Para 2026. Y este ya es el décimo año de los siguientes 10 años. Es decir, tendremos 20 años haciendo esta ceremonia. Y nosotros es el décimo año que la convocamos. Salimos para verlo. Pues si Dios hizo el gran prometedor nos daría. Gracias a Karina Soberanis por esta transmisión y controles técnicos. Gracias, Lóvita, por esta paciencia. Gracias a ustedes. Toda la información estará lista esta semana a través de Planeta 23.tv. Fuego Nuevo 2016, 19 y 20 de noviembre. Vengan con nosotros. En Morelos, en la Hacienda de la Luna y Xochicalco. Esa es toda la información ahí. Prepárense. Vamos a ver ceremonias. Vamos a hacer danza. Vamos a hacer meditación. Vamos a hacer conferencias. Sí, siempre de todo. Sobre Quetzalcóatl, sobre la toltequidad, sobre Calendánica. Están confirmados Tecpatecucli, Luis Yañez, Julio Diana, Carlos Jiménez Hidalgo. Y bueno, pues todos estos amigos que han venido estudiando y pues dándole un gran significado a todos estos conceptos en estos últimos años. Gracias. Muchas gracias por esta participación. Quédese con Marisa Yergo, Noa Mujer, tan pronto termine este programa. Muy buenos días.